Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Pero mira tú por dónde no teníamos que hacer nada. Porque ese nombre ya lo había elegido ella. Y él. Y ellos. Y por supuesto tú. ¡Vamos, mola! ¡Vamos, mola! ¡Vamos, mola! Es un arma secreta. ¡Vamos! Es un grito de guerra. ¡Vamos! Y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa Rafa? Eso de vamos, eso era de algo ¿no? No creo. 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 No creo.